Señoras y señores, arranca, se viene con todo el cuadro de la sur, la lucha no ofensiva, el cuadro de Martínez, nada dijo el juez del partido, viene el remate, va a venir el centro, todos a la cabeza, la lucha no ofensiva, cuidado de la pelota, ven y al puñetazo de David Pérez, no puede salir, cuidado que viene el remate, la terminaron despejando de la cancha, al patio, del estadio, del estadio, viene el centro, Araya, centro, muy pasado, el cabezazo, venía buen cabezazo, me parece que era, esta pelota muerta, el centro, Araya, a ver quien llega a la cabeza, viene el centro, Largo, Conejeros, la cancha que le ha jugado malas pasadas, se viene Pérez, tapabón de David Pérez, cuidado, cuidado que se vienen los trozos, reclamaban falta, nada dijo el juez del partido, arranca, arranca esto pronto, señoras y señores, arranca, el centro en definitiva de Diego Rutia, el centro de Rutia, palo, nos salvamos vieja, pudo haber sido el primero de la Sur, tocándola con Lucas Mondaka, controla la Luquita, se viene la perna por la banda derecha, Eliezer Pérez, le tiró un compromiso en el paso para el Terrosa, cuidado que se viene con todo el cuadro de la Sur, que intenta atropellar por la banda izquierda, se viene con todo el cuadro de Rancagua Sur, va a venir la pelota por Razante, por abajo, buscando a Benjamín en los trozos, a gol, 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 de Rancagua Sur, golazo de Rancagua Sur, me parece que fue Diego Rutia, el hombre del gol, y nos troza, perdimos la pelota en la salida, lo dijimos que este era el faro, esto por una individualidad, y por un error, se iba a resolver, Montaka al centro, había un jugador en el piso, nada dejo el juez del partido, no cobran ninguna, Núñez ahí en el área, no está difícil, no está difícil, no, se viene Benjamín en los trozos para el cuadro de la Sur, un balón largo por la banda derecha, eliezer, uy, se le soltó, ¿Quién le cocoró el juego del partido? Falta, 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 Castro, 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 venía el balón largo buscando la presencia, corre para el depo el centro de Araya, a ver quién llega arriba todos a la cabeza el despeje es Julio Castro, Castro, gol gol, 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 gol gol, sí, gol gol gol, 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 gol mandante Julio Castro para ponerle calor a esta noche fría Julio Castro en la boca del arco en el empate para el cuadro de deportes vamos, que se puede, carajo lo dijimos y lo insistimos Julio Castro en el gol sorpresivo para el cuadro de deportes 1-1 está esto, carajo vamos, ¿qué se puede, mi alma? le dejaron una, Castro una y convirtió una desinteligencia y convirtió lo decía Alfredo en el relato se podía definir esto con una jugada de pelota muerta con una desinteligencia con una inteligencia, mirá, cinco minutos se van a jugar, cinco más vamos muchachos, que se puede le iba en el centro buscando a Castro palo ¡Dios mío! pudo haber sido el segundo del partido ¿cómo cambia la cosa, Rodolfo? ¿sabes? se prendió el partido se prendió el partido ¿cómo cambia la cosa? cuando gato